Pidiendo ayuda, llegó hasta un hospital en Tlajomulco de Zúñiga, un hombre que fue herido con disparos. Se trata de un varón de 26 años, quien, ayudado por su esposa, arribaron hasta las puertas de urgencias, donde el personal médico del nosocomio lo ingresó para brindarle las primeras atenciones. El agredido presentaba un balazo en la parte alta de la espalda y otro que atinó en el abdomen. Su estado de salud es considerado como grave. Sin brindar mayores detalles sobre sus atacantes, mientras recibía las primeras atenciones, la víctima manifestó a las autoridades que los hechos ocurrieron sobre el cruce de Cerro Tortuguero y Boulevard Chulavista en la colonia Chulavista. Al lugar señalado acudieron policías municipales, quienes en la escena no localizaron ningún indicio. Asimismo, no quedó rastro de los causantes. Los uniformados intentaron dar con las características de los delincuentes, pero no pudieron encontrar a personas que presenciaran los hechos. Finalmente, de las investigaciones se hicieron cargo elementos de la Fiscalía del Estado, quienes continúan indagando en lo ocurrido. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.